Hola amigos, aquí en Ecuador el retorno presencial a las aulas será voluntariamente. El retorno presencial a las aulas se retoma de manera voluntaria. La medida rige desde el lunes 24 de enero del 2022. Los aforos dependen del color del semáforo de cada cantón del país. Trabajo presencial. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, dijo que un 80% de los cantones en el país están en semáforo amarillo, por lo que se mantendrán en el 50% de presencialidad. Mientras que para los 13 cantones en semáforo rojo habrá presencialidad al 30%. Estos son los 13 cantones que a partir del 22 de enero del 2022 están en semáforo rojo. Las provincias de La Suay con su cantón Cixic, Cañar con su cantón Biblián, en Chimborazo, Alausí, en la provincia de Esmeraldas el cantón San Lorenzo, en la provincia del Guayas, los cantones Colímez, Daule, Durán, El Triunfo, Milagro, San Jacinto de Yahuachi, en la provincia de Los Ríos, Mocache, en Pastaza, Arajuno y en Santa Elena, el cantón de Santa Elena. Mientras que en los cantones en color amarillo también deberá haber distancia de 2.25 metros, pero se podrán recibir alumnos en dos jornadas. Por otra parte, en los cantones en verde se puede recibir a estudiantes con el 100% total de los aforos. Mientras tanto, la ministra de Educación, María Brown, detalló que Claudia Tobar, del colectivo Liberen a los Niños, presentó una carta ante las autoridades del COE Nacional solicitando que las escuelas se reabran y se cese el cierre de las instituciones educativas. Desde el 24 de enero del 2022, los estudiantes del Ecuador podrán retornar a las aulas de manera voluntaria. Así se lo consideró este 22 de enero en la plenaria del COE Nacional. Agradecemos sus comentarios. No se olvide suscribirse y que la próxima semana todo salga sin novedad.